Henry José Falcón Fuentes ha sido maestro técnico de tercera del ejército, docente universitario de un tecnológico de Barquisimeto y fundador del movimiento bolivariano revolucionario 200. Su acercamiento a la política en los 90 lo lleva a ser uno de los más cercanos colaboradores de Luis Miquilena, quien lo termina de insertar dentro del mundo politiquero chavista, ingresando al partido MBR y resultando electo constituyente por el estado Lara, gracias a las famosas llaves de Chávez. El movimiento Quinta República y candidato a la constituyente por Lara, Henry Falcón. Este 25 de julio estaremos decidiendo el futuro de nuestra patria y de nuestros hijos. La Asamblea Nacional Constituyente iniciará el camino para que el país se desarrolle en paz y en verdadera democracia. Los invito, soñadores de la Quinta República, para que hagamos realidad este gran proyecto de país. Y ya sabes, ojo pelado el 25 de julio, vota por los candidatos del presidente Chávez. Vota por Henry Falcón. Marca el 24. Pero, ¿cómo llegó este chupamedias de la mortadela galáctica a convertirse en uno de los más enconados enemigos de la revolución? Sin duda estamos ante uno de los más nefastos personajes de la politiquería venezolana actual. Tanto así que Venezuela entera no conoce a este personaje por su nombre, sino por su alias, Henry Falcón. Bienvenidos a una nueva entrega de Expedientes del Chavismo. Henry Falcón, el Judas de Barquisimeto. Tarek El Aysami figura entre los fugitivos más buscados por Estados Unidos, acusado de narcotráfico internacional. Raúl Gorrín ha sido acusado de lavado de dinero y corrupción por hacer parte de una red de COI. Custodiado y esposado. Así pisó suelo estadounidense el presunto testaferro del presidente de Venezuela, Alex Sá. Feliz de estar en la revolución bolivariana, porque sabemos que esa es nuestra venganza personal de esa época oscura. Es una de las personas con más poder en Venezuela. Hablamos de Cilia Flores, la primera dama de ese país, quien esta semana fue sancionada. El señor Jordao Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles, es un hombre que ha traficado cocaína para Europa y los Estados Unidos. Pretenden comprarlos, como si fuesen los mercenarios. La CPI, con sede en La Haya, abrió una investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas del orden en la contención de las protestas contra... El 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chalfil. Este programa es presentado por Selva Montgomery, tu rialtor de confianza en Tennessee y todos los Estados Unidos. María Consuelo Míguez, Concefar Universal, tus trámites migratorios al alcance. Amarantas Catering, más que catering, un arte hecho canapé. Los secretos mejor guardado de Escocia, con Hablemos de Escocia en castellano. Wow Handbag, las mejores carteras y accesorios al mejor precio en compra online. From Distribution, excelencia en suministros médicos. Borracho Homofóbico ¿Estás de acuerdo con el matrimonio entre personas de mismo sexo? Yo no puedo decir que estoy de acuerdo con el matrimonio, ahorita puede ser producto de un gran debate. Yo no aspiro que un hijo, un nieto, etcétera, bueno, agarre esa condición. Porque ese es igual una persona, un muchacho nuestro, ni Dios lo quiera, cayó en el mundo de las drogas. Oye, vale, lo que hay es que ayudarlo, no satanizarlo. Y fan de la hojilla. Mira, fíjate bien, que yo les tengo mucha admiración a ustedes y siempre estoy viéndolos por ahí a ustedes, ¿no? Les tengo mucho respeto además. Son solo algunos de los calificativos que podríamos otorgar para definir a Henry Falcón. Luego de su paso por la constituyente chavista del 99, Falcón logra ser electo por el MBR como alcalde del municipio Uribarren del estado Lara. Desde ahí su enemistad con Luis Reyes quien era gobernador. Y esa enemistad lo llevó a querer buscar la simpatía de los sectores de la oposición de Barquisimeto y a venderse como un chavista light. En 2008, Falcón es expulsado del PSU. Así fue anunciado por Alberto Müller Rojas, quien era vicepresidente del PSU, aunque Falcón respondió de inmediato ratificando su lealtad absoluta a Chávez. La dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, específicamente su vicepresidente general retirado Alberto Müller Rojas, anunció mi expulsión de las pilas de esta organización política. Todos los esfuerzos que hemos hecho en favor de las comunidades, siempre lo hemos compartido con el señor Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, que en todas las ciudades que goza de toda nuestra estima y respeto ayer, hoy y siempre. Al día siguiente, el general Müller Rojas fingió demencia y dijo que eso no era así, que Falcón no había sido expulsado. No me van a volver a hacer caer el despegue, que me hicieron caer la semana pasada, que me llegaron y me mostraron una noticia que Falcón, Henry Falcón, se había lanzado, había lanzado su candidatura y resulta que la noticia era falsa, yo no había leído los periódicos. Henry Falcón lo que hizo fue en un discurso donde estaba presentando su memoria y cuenta ante el Consejo Municipal, él mostró sus aspiraciones de ser candidato, pero no había lanzado ninguna candidatura. Y posteriormente yo aclaré que tampoco se había discutido la expulsión del partido, porque la expulsión del partido, si acaso ocurre, tiene que ocurrir por una decisión del Buró Político del partido. Y al final consiguió el apoyo de Chávez para ser candidato por el Polo Patriótico a la gobernación del Estado Lara en 2008, desplazando hacia Reyes Reyes y convirtiéndose en el principal lugarteniente del chavismo en la entidad. Y en nombre de Dios, en nombre del pueblo y con el apoyo del presidente Chávez, sea el gobernador del Estado, si Dios quiere ir a vivir, así lo tiene la ANTE y así tiene que ser. La ANTE quiere eficacia y eficiencia y quiere la revolución. Y esa revolución, esa eficacia y esa eficiencia la garantiza este equipo. Y estamos seguros que para los próximos años, Dios mediante, no será bautisimato, será Lara, el Estado modelo de la revolución bolivariana. Muchos saludos y muchas gracias. Gracias por venir, compañero. Su relación a lo interno del PSUV fue complicada. Sus peleas con Luis Reyes Reyes y con su hijo Luis Jonás Reyes eran cada vez más frecuentes, incluso llegando a recibir sus respectivos regaños de la mortadela galáctica. Reyes, por ejemplo, fue gobernador, ahora es ministro. Entonces yo oigo que si los de Falcón, que si los de Reyes. Ustedes tienen que unirse. No tienen más camino los dos. No tienen más camino. Oye, oye, oiga, oiga. Oye, yo les hablo con el corazón. Si no lo hicieran, poco a poco los dos se van a ir quedando. Se los estoy avisando. Si ustedes alimentaran la división, poco a poco la revolución es como un río. Va dejando, va dejando. Yo no quiero que se queden, porque los quiero a los dos. El enemigo dice que Falcón va a ser candidato a la presidencia contra Millas. Lo andan diciendo. Lo andan diciendo en privado. Ah, pues. Y lo están trabajando. Mándalos pa'l carajo, Henry. Porque si no, te vas a joder tú. Si no te vas a joder tú. Si quieres decir algo, dilo. Mándalos pa'l carajo. ¿Por qué? Oye. Oye. Porque yo sé. Yo sé. Yo sé. Mira, yo sé. Yo sé. Oye, oye. Yo sé que el pueblo de Lara quiere a Henry. Pero lo quiere de este lado. Si él brinca pa' allá algún día o empieza ahí. No. Mira, mira lo que le pasó a Manuí. Luego sería la propia Mortadela quien haría llamados en público a Henry Falcón debido al caso Transbarca. Un proyecto de movilidad urbana en Barquisimeto paralizado en incontables ocasiones. Y del cual los propios chavistas denunciarían que Falcón se habría hecho con la suma de 80 millones de dólares en concepto de COIMAS por este proyecto. Entonces viene una alcaldía, planifica, mal, arranca una obra y a los pocos meses se para la obra pero tienen rota 4.000 calles. Ah, entonces después tiene que venir Chávez a enderezar el entuerto. Igual pasó allá en Barquisimeto. Con el, ¿cómo se llama? Transbarca. El anterior alcalde, hoy gobernador. Un proyecto, pero no tenía los recursos. Se paró el proyecto. Hace poco yo fui a la base aérea Barquisimeto. Allá están, allá están parados no sé cuántos autobuses del Transbarca. Parados, llevando agua y sol. Porque ya llegaron del exterior, porque de eso viene del exterior. Pero no se ha terminado la obra. Mandé a investigar, Contralor General de la República, vamos, Fiscal General, a investigar. ¡Que caiga el que caiga! Yo lo ignoro. ¿Completamente? Pero absolutamente. Absolutamente porque no influye en mi capacidad de trabajo. No, ese tipo de comentarios dañinos. Ni me llaman la atención, además yo no soy masoquista. Para de repente, de ver, están diciendo, ah, pero quiero ver. Ahora, no me importa, no me interesa. Yo tengo una línea de conducta, tengo una forma de vivir, y tengo un lineamiento claro que seguir. Yo respeto y admiro al señor Presidente de la República, el Comandante Chávez, como líder de este proceso. Yo tengo una manera de ser encuadrado dentro de los lineamientos del partido. Ahora, ello no quiere decir que yo mañana me voy a convertir para tratar de llamar la atención y desdibujarme totalmente sobre lo que yo le he vendido a la población, porque dejaría de ser, me daría pena con mis hijos, con mi nieto, con mi familia. No lo voy a hacer. Nadie me va a obligar a hacerlo. De tal manera que pueden decir muchas cosas. Yo camino hacia allá. Finalmente, en 2010, Henry Falcón dirigiría una carta pública a Chávez, donde renunciaba al PSUG y se incorporaba al partido Patria para Todos. Si hay esperanza, vamos a cambiar, votando por una asamblea nacional diversa, valiente y eficiente, para generar empleo, vencer la inseguridad y defender tu bienestar, vamos juntos a trabajar por una Venezuela de progreso y de respeto. Estamos contigo. Vota PPT. Cuando el señor gobernador de Lara tomó una decisión que se le respeta, pero abandonó las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Adiós, gobernador, que le vaya bien, que le vaya bien. Pero sin duda que el gobernador no aguantaba más. No aguantaba más porque no es un verdadero revolucionario. Lo digo con responsabilidad delante del pueblo de Lara. Se reventó el gobernador, no aguantó. No nació para revolucionario. Se requiere una fibra especial para enfrentar las oligarquías. Al gobernador Falcón lo rodeó la burguesía regional. Lo rodeó la oligarquía regional. Y le voy a decir algo muy claro a todo el pueblo de Lara. Los que estén con Falcón están contra Chávez. Los que están con Chávez, están con Chávez. Sépalo muy bien el pueblo de Lara. Sépalo muy bien el pueblo de Lara. Aquí no hay lugar para media cinta. Y así Henry Falcón pasó a convertirse en una de las nuevas rutilantes estrellas del canal Globovisión, donde empezaron a vender su candidatura presidencial. Estamos conversando con el gobernador Henry Falcón. Gobernador, usted tiene una suerte. O sea, usted estuvo cercano al gobierno. Conoce el monstruo por dentro. Ha tenido la oportunidad de conversar con varios dirigentes de oposición. Ha coincidido con varios gobernadores. No tiene aspiración presidencial de inmediato. Eso le da una gran libertad y a la vez una gran responsabilidad. ¿Cuál es el próximo presidente que requiere Venezuela? ¿Cómo debe ser y cómo debe llegar a ser presidente? Además de los votos, por supuesto. Yo creo que el próximo presidente de Venezuela tiene que ser un hombre o una mujer que construya consensos por la vía del diálogo. Que sea capaz de convocar a todos los sectores, sin excepción. Que promueva lo que nosotros promuevemos en Lara. Inclusión sin exclusión. Solo así se puede iniciar la recuperación progresiva del país. La re-legitimación de las instituciones. Y podemos avanzar en el reencuentro y la reconciliación necesaria. Así es como podemos ir a una etapa productiva en este país. ¿Cuál es la experiencia que debe tener ese presidente nuevo que convoca un diálogo? ¿O el conocimiento que debe tener ese presidente? Debe tener un conocimiento exacto del país. De todos los sectores, sin excepción. Debe ser un presidente que se aboca a la reconstrucción del país desde su aparato productivo hasta las organizaciones comunitarias. Y la revisión necesaria de todas las instituciones del Estado. Si algo hemos perdido en el país, es la legitimidad de las instituciones. La autonomía y la independencia de las instituciones tan importantes como el Poder Judicial. Ese presidente tiene que abocarse a la reconstrucción del país. Solo no va a ser. Y si algo tenemos que perder nosotros en Venezuela es la visión de que aquí lo resuelve un hombre. Este no es un problema de un presidente. Ya es ese acabó. Este es un problema de una mancomunidad de fuerza donde el presidente por eso tiene que construir diálogos para poder ir a la consecución de un país para todos. De ahí en adelante Falcón pasó a ser el nuevo héroe opositor del país. Defensor y protector de Capriles, a quien le brindó todo su apoyo y fundó un partido político junto a Ismael García. También fue jefe de campaña de Capriles. Es decir, en solo tres años, Henry Falcón pasó de ser lugarteniente de La Mortadela a ser el segundo al mando de Capriles Ratonsky. Durante las protestas del año 2014, Falcón llamaría a los manifestantes como violentos guarimberos, siendo acusada la policía de Lara de entregar a los estudiantes manifestantes al régimen. El papel de Henry Falcón dentro de la oposición siempre ha sido favorecer al régimen y oxigenarlo en todo momento. Así lo hizo durante ese mismo año 2014 en el llamado diálogo, que sirvió para enfriar las calles y legitimar ante el mundo la dictadura de Maduro. Muchas gracias, vicepresidente. Saludos a todos. Yo quiero recordarle con todo respeto a la señora diputada. Algo que yo expresé en el Consejo Federal pasado y que usted debería tener presente. No toda la derecha está en la oposición, ni toda la izquierda está en el gobierno, diputada. De manera que algunas veces se utiliza ese término despectivo para tratar de malponernos frente al pueblo. Yo vengo de allí donde está usted. Y conviví con ustedes. Y estoy aquí donde estoy conscientemente. Y nadie me va a cambiar mi manera de pensar. Falcón siempre está allí en cuanto teatro electorero necesita el régimen para intentar lavarse la cara ante el mundo. Su amistad con Nicolás Maduro es un hecho público y notorio, siendo incluso la única autoridad supuestamente disidente en inaugurar obras públicas en Venezolana de Televisión. Presidente, primero, bienvenido a Barquisimeto, al Estado Lara. Lo que estamos haciendo aquí, más allá de nuestras diferencias, señor presidente, es construyendo y coincidiendo en lo que quiere la mayoría del país. La resolución del problema, obras de envergadura para impactar positivamente, en este caso, a nuestra entidad, el Estado Lara. En 2018, Nicolás Maduro se enfrentaba a unas elecciones presidenciales que serían desconocidas por el mundo entero. La oposición decidió no presentarse a dichas elecciones debido a la presión popular y de factores internacionales. Mojón con bigote se veía cada vez más acorralado y contó en ese momento con los favores de su gran amigo y aliado. Falcón se presentó como candidato en el 2018 para ayudar a su amigo Maduro a lavarse la cara ante el mundo. Y en el nombre de Dios, cuando ya asumamos la conducción del país, vamos a hacer lo que hiciera un yaracuyano excepcional en su tiempo también de presidente, el doctor Rafael Caldera. Caldera era un hombre muy culto, nadie lo puede negar, pero Caldera además era un hombre muy trabajador y un hombre que supo sostener las mejores relaciones de nuestro país con la comunidad internacional. Y en el caso particular del Estado de Yaracuy, las grandes obras del yaracuy se le deben al doctor Caldera. De manera que yo quisiera en ese imitar en positivo. En la actualidad, Henry Falcón sigue siendo la reina de cuanto carnaval electorero existe. Henry, Falcón, el país ya te conoce, ya sabemos quién eres y tu nombre quedará en la historia de Venezuela como uno de los más tristes payasos de la era chavista. Un payaso que fracasó en su intento de engañar a Venezuela y al que más temprano que tarde también le llegará a la justicia. ¡Gracias!